Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre los quistes, que son bolsas o cavidades de tejidos en distintas partes del cuerpo, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiakirpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. Y el celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil el 2-88-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y hablando de los quistes, que son bolsas o cavidades de tejido del sistema linfático, que se presentan en cualquier parte del cuerpo, estos quistes se pueden formar de líquido, grasas o sangre. Y hay unos síntomas, digamos, que cabe resaltar que los síntomas pueden variar dependiendo de la localización del quiste. Pero enumeramos los síntomas más comunes, dolor de articulaciones, dolor de los tendones, entumecimiento, debilidad muscular, dolor intenso donde está alojado el quiste, puede haber pérdida de peso, dolores generales, fiebre, menstruaciones abundantes, decaimiento e hinchazón del estómago. Para los queridos colegas que nos están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados contra los quistes son Hay otros productos que son muy, muy importantes que los tengan en cuenta, que los pueden adquirir en la farmacia Quilpal de Cali o de Guayaquil. Por ejemplo, el escosul, la toxina del escorpión azul obra hasta en el cáncer, o sea, tumores, quistes, bolsas, lo que sea. Todo crecimiento anormal de eso es muy importante. A veces es muy interesante, muy importante utilizar el antibiótico oxidulo, que lo vendrían aquí en el paro. El antiinflamatorio general. Y también otra fórmula muy importante que se llama enfermedades autoinmunes, porque muchas veces el estado inmunológico no nos defiende, se vuelve enemigo de nosotros. Y entonces estimular o pedirle permiso al estado inmunológico para que se cure sería muy importante. Hay unas causas de los quistes, digamos. Presentamos las causas más comunes de cualquier quiste, o sea, en general. Que puede ser, por ejemplo, puede haber menstruaciones abundantes, menstruaciones irregulares, edemas, retenciones de líquido en alguna parte del cuerpo, acumulación de líquido en los pulmones, peligroso, inflamación de los ganglios, especialmente ganglios linfáticos, y acumulación de líquido de las glándulas mamarias. Muchas veces hay que hacer unos exámenes. Podemos, digamos, descubrir si tenemos quistes con los siguientes exámenes. Por ejemplo, unas tomografías, resonancia magnética, ecografías y exámenes de sangre. Pero si tienen alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las más llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, hcoral.com Ahí me informa de qué ciudad, de qué país se comunica con nosotros, me informa qué tipo de enfermedad vio que le haya llamado la atención y me apunta todos sus síntomas, o sea, me escribe todo lo que usted siente. Me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero. El organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el vademecum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de iriodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo es acervar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas. Y mi yo médico, mi yo diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, usted pone amazon.com, luego pone libros en español y después Hernando Coral Rosero. Y ahí sale una lista de todos los productos que están a su, todos los libros en sí que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal, en español y más de 50 idiomas, para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo. Porque los niños nos salvarán la vida en el futuro. Encontra el recalentamiento del planeta, los incendios, las hambrunas. Por favor, lea este proyecto. Saque copia de la revista, regálesela a quien usted guste. Y, ante todo, hágale saber a todos sus amistades, envíelo a todos sus correos. Y hágale saber a todos los presidentes del mundo, a todos los ministros de educación, de agricultura, a todos los personajes que están luchando en contra del recalentamiento del planeta. Hágale saber a todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen el poder para llevar a cabo este proyecto. Y hágale saber a todos los indígenas, a todos los campesinos, a todos los agricultores y a todos los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles de miles de millones de empleos, o sea, de trabajo en todo el mundo, enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los rincones del mundo. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros, para enseñarle a todos los niños del mundo, sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.